Música Vecinos de Guaje salieron a protestar y exigir a la municipalidad de Puno por la falta de obras y la presencia de invasores Están motivados aquí para ponernos en lucha, porque nuestro área verde se lo han apropiado, nos están acercándoselo todo y a veces el alcalde no pronuncia nada, no se apura con nuestra habilitación urbana, esa es la razón ¿Cuántos pobladores se han hecho presentes en esta pandemia? ¿Cuántos pobladores se han hecho presentes, aproximadamente presentes? ¿Cuántos? ¿Cuántos son ustedes en conflicto? Estamos de pie de lucha de más de 500 vecinos Ellos exigen tener pistas, veredas, canalizaciones de agua y desagüe y porque algunas personas estarían invadiendo áreas verdes Esta manifestación es por el constante abandono de la municipalidad provincial de Puno, somos un barrio con más de 190 años de fundación Jamás hemos recibido ningún tipo de obras de parte del municipio Somos el barrio entre el turismo, pero somos el barrio más olvidado, no tenemos pistas, no tenemos veredas, no tenemos canalizaciones de agua y desagüe En esta vez nos hemos reunido por un motivo más que es la invasión de traficantes de terreno que están usurpando áreas verdes Estamos destinadas para parques y jardines del barrio Guajastillero por parte de la familia ASA ¿De cuántos pobladores habitantes estamos hablando? Nosotros somos más de 200 familias, entre empresarios y hoteles, esto dentro del barrio Guajastillero ¿De qué parte de la familia ASA? 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 Guaje ASA Guaje ASA Nosotros no estamos entrando en el tema de la revocatoria pero sí que cumplan con nosotros, queremos agua y desagüe, queremos respeto a nuestras áreas verdes, queremos que se vayan invasores, queremos nuestro plano de habilitación urbana Cuatro puntos señores ¿Hasta ahora han tenido respuestas las autoridades? Ningún tipo de respuesta, hace poco hemos sido objeto de usurpación de nuestras áreas verdes por parte de la familia ASA Ha venido la fiscalía de prevención del delito, hemos sido denunciados por usurpación pero hasta ahorita la municipalidad no se hace presente con su autoridad no se hace presente, no toma cartas en el asunto, el área de catástrofe urbano está dormida nos han dado un plano que no se respeta y nosotros lo que exigimos es que se respeta el plano de habilitación urbana ¿Esta es el plano que está firmado por la municipalidad? Este es un plano que está al 95% por parte de esto del área de catástrofe de la municipalidad de Puno y lo que nosotros exigimos es que ya se contemple y se firme por el alcalde ¿Ese es el plano que ustedes le serían muchas gracias? 190 años esto, excluidos de la sociedad de Puno Este barrio es uno de los más antiguos de Puno El Astillero de Guaje es un barrio histórico En el Astillero de Guaje se han ensamblado todos los buques que circulan las aguas estos del lago Titicaca Y somos un barrio olvidado, somos un barrio excluido Nunca ha puesto un alcalde una piedra dentro del barrio Guaje Astillero En esta vez ya estamos cansados, estamos cansados de tanta hipocresía política ¿Ya denunciaron ustedes a los empresarios? Hemos sido denunciados nosotros Acá tengo el acta, la denuncia verbal por parte de la señora Asa Que indica que es propietaria cuando nunca ha vivido dentro del barrio Guaje Jamás ha tenido una casa, el barrio no la conoce Pero si nos ha denunciado con documentos fraudulentos Yo quiero que la municipalidad de Puno se haga presente Este es el acta, la denuncia verbal por falta de la familia Asa Es una denuncia sin pies ni cabeza Nos denuncian por usurpación Cuando los señores jamás han poseído terreno No viven, no tienen un domicilio Se han apropiado incorrectamente de terrenos Destinados para áreas verdes y parques y jardines Queremos denunciar esto señores Y la municipalidad no hace nada La municipalidad simplemente mira Donde están usurpando nuestras calles Y la municipalidad con los brazos cerrados No es así señores La hipocresía de parte del municipio hay que acabarla Y el barrio Guaje se ha puesto en lucha Después de 190 años de fundado Nosotros nos hemos puesto en lucha y nos vamos a hacer respetar Si esta vez no nos escuchan La próxima vez va a ser una marcha más contundente Con todos los barrios unidos Porque el pueblo de Puno se respeta señor El pueblo de Puno se respeta señor ¿Por lo que comprendan buenas las clases? Los barrios de Puno se respeta señor